Larga a la derecha de Arguello, ahora va con la izquierda el flaco. No logra conectar contundente todavía Arguello en esta pelea. Sigue manejando bien la distancia, Lucina hasta el momento. Se queda en la esquina, eso puede ser peligrosísimo. Responde y sale automáticamente, pero vean cómo salió de la esquina. Conectó la combinación y luego trató de salir rápido, lo consiguió Lucina. Segundo round del combate, último segundo, la izquierda ahora de Lucina. Alexis Arguello. Buscando a los bajos ahora, se mueve Lucina. Termina el segundo round, vamos de inmediato para el tercer round del combate, señoras y señores. Sus golpes se quedaron en los guantes de Arguello. El flaco explosivo venía de vencer a Roberto Elizondo por knockout en siete asaltos. En el 81, esta pelea fue el 13 de febrero de 1982. Está Bucin, la mano derecha tiene nitro. La mano derecha de Bucin tiene nitro, señoras y señores. Rápido, vean, respetando al flaco explosivo nuevamente. Ahora en el tercer asalto del combate. Otra mano derecha más de Bucin. Vean cómo manda hacia atrás a Arguello. El flaco está muy sereno, muy tranquilo. No lo inmutan en absoluto los golpes de Bubba Bucin. James Bubba Bucin. Consistente hacia adelante, Arguello. Esa condición física del flaco. Envidiable. Ataca. Bien, izquierda de Arguello, señores. Ese golpe sigue gol contundente y responde Bubba Bucin. Se levantó al público. En el Civic Center de Viewmont, Texas, Estados Unidos. Buen intercambio de metralla. Ahí está Bucin. Y el 90% de esa ráfaga llegó a la humanidad de Alexis Arguello. Salió bravo el búho Bucin. Se mueve ahora. Ahí está Arguello. Búscalo bajo ahora el flaco explosivo. Saca la mano derecha. James Bucin. Derecha fuerte del flaco. Otra izquierda. Volado la tiró Alexis Arguello. Uy, qué buena izquierda del flaco. Tambaleó Bucin. Arguello está empezando a tomar el control de la situación con golpes de consideración en contra de James Bubba Bucin. Sigue insistiendo con la mano izquierda. El intercambio de golpes ahora. Bucin ya le sintió las manos a Alexis Arguello que sigue insistiendo. Tercer round del combate. El flaco explosivo preparando la carretera. Porque viene un camión cargado de pólvora. Y otro cargado de acero. Arguello defendiendo su corona de las 135 libras. En pleito pactado a 15 asaltos. Otra derecha del flaco explosivo. Y de inmediato vamos para el cuarto round de la pelea. Bastante acción en el round 3, señoras y señores. Arguello sigue. Bucin ha irrespetado demasiado a mi gusto a Alexis Arguello. Izquierda potente del flaco explosivo nuevamente. Bucin solamente va hacia atrás. Arguello tiene el control de la situación. Vuelve a tirarse izquierda embolado. Arguello. Combinación rápida de Bubba Bucin. Trata de frenar el ímpetu del flaco. Ahí va Arguello nuevamente con su mano izquierda. Su punta de lanza. Trata de acorralar en la esquina. Sale Bubba Bucin. El retador a la corona mundial de las 135 libras. En poder de Arguello. Otra izquierda y la derecha de Arguello. Izquierda rápida del flaco. Lo trata de llevar a la esquina. Logra salir nuevamente. Izquierda y derecha del retador a la corona. Otra combinación más de Bubba Bucin. Las manos. Alguien que se había enfrentado a rivales de mucha más calidad. Mientras vemos a Bucin llegando al rostro de Arguello. Ha entrado mucho golpe al flaco. Aunque no lo tambalean pero bueno igual cuentan. Ahí está Bucin. En la historia de Nicaragua. Entera. Ahí está Arguello. Busca el cuerpo. Bien. Izquierda en repetición. El flaco. Pantaloneta color azul. James Bubba Bucin. Izquierda ahora de Arguello. Otra vez el flaco explosivo. En el infai. Impacta el rostro de Arguello. El señor Bucin nuevamente. Sale hacia atrás. Cuidado ahí con la esquina. Otra izquierda rápida. De Arguello. Y creo que está lastimado James Bubba Bucin. Otra izquierda más el flaco. Ahí va Arguello. Sacan de ese repertorio impresionante. Se va a caer el flaco. Pero porque está golpeando. Ahí está una vez más. Lo ataca. Sin misericordia. Arguello. Uy, qué tremenda mano derecha. Dio la espalda. Que se acabe la carnicería, señores. Alexis Arguello. Estaba masacrando a James Bubba Bucin. Vean ese golpe contundente. La longitud de brazos del flaco. Y Riga por poquito se caía. Porque iba encima de él. Y vean esa izquierda potente de Arguello. Impresionante. Señores. No lo despegó en ningún momento. Hasta que terminó. Terminó con él. De una manera impresionante. Sí. Era un homicida con guantes. Y se dio cuenta verdaderamente. Que mano derecha, señoras y señores. Ahí dio la espalda. Y ahí se termina la pelea. Knockout de Alexis Arguello. Una vez más que a izquierda, señores. Gracias. 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 Gracias.